Bueno, señoras y señores, estamos preparándonos para la reactivación, para la reapertura del país, reactivación de la economía. Sí, nos estamos preparando desde que empezó todo esto, nos estamos preparando para la reactivación. ¿Cuándo llegará? No se sabe. ¿Qué mensaje dará el presidente? El domingo no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que los países que han reaperturado están volviendo a cerrar por los elevados casos de COVID-19. Julio Talamonti es el experto. Así es, muchas gracias, Andri. Alejandra, también muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Julio Talamonti, bienvenido a este espacio. Será un gusto conversar con ustedes. Gracias. Sabemos que ya se inician con las acciones de la reactivación económica. Correcto. A ver, les quiero primero comentar, por favor, Alejandra y Andri, lo siguiente. Como ustedes pudieron observar esta semana, autoridades del Ministerio de Salud Pública y de la pre-COVID se reunieron con los alcaldes reunidos en esta instancia conocida como la NAM, la Asociación Nacional de Municipalidades. ¿Saben qué es lo dramático? Bueno, le digo dramático porque me sumo a lo que tú estás diciendo, Andri, en este sentido que no sabemos cuándo va a ser. Porque en verde no va a empezar ninguno de los 340 municipios. Entonces, verde que es el color en el semáforo epidemiológico que permitiría todas las actividades de la normalidad que conocíamos en esta nueva normalidad, incluyendo las escolares, ninguno de los 340 municipios va a empezar en ese color. Claro, y a ver si me acuerdo, yo no sé si alguien me recuerda, que ahí está en pantalla, pero no lo logro ver. ¿Verde es de uno a cinco casos por 100 mil habitantes? Sí, es una situación mínima, ¿verdad? El que tenga menos de cinco es verde. Bueno, ahora mi pregunta es, ¿quién va a controlar eso, Salamonti? ¿Quién va a controlar que un municipio de los 340 puede abrir en verde, en amarillo, en naranja o cerrar en ropa? Bueno, definitivamente esto lo va a controlar, digamos, en primera instancia el gobierno central a través de una instancia dicotómica, otra vez utilicé esa palabra, una instancia dual. Es decir, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el trabajo de la pre-COVID. ¿Por qué? Porque como ustedes se dieron cuenta, este fin de semana se inició una nueva forma de contabilizar los casos de COVID-19, este tablero electrónico que estamos acostumbrándonos en estos días. No es tan claro, ¿eh? Porque aunque mantiene los números más actualizados, por ejemplo, el número de fallecidos de ayer puede variar en unos cuatro o cinco días si se constata que alguien falleció todavía en esa fecha y no había sido registrado. Entonces tú te preguntas en un determinado momento por qué varían los números, pero se debe a esa situación. Les quiero comentar después de hablar un poquito del color verde, que el color amarillo es el que permite también todas las actividades laborales, todas, todas, todas están permitidas, pero con especial cuidado para las personas que son mayores de edad, para las personas que son más vulnerables. En el color amarillo se van a abrir espacios públicos, se van a abrir centros comerciales, pero con un aforo todavía reducido y controlado, ¿verdad? Ese es el otro color de nuestro semáforo. Y luego entramos a otros dos colores terribles antes de llegar a este rojo, donde obviamente en el color rojo está prácticamente solo las actividades esenciales permitidas y el ciudadano común podrá salir a caminar brevemente alrededor de su casa. Antes de llegar a eso, he de decir que está el color naranja. El color naranja es un nivel de restricción alto porque las empresas no esenciales van a trabajar con una capacidad del 30 por ciento. Y, pues, básicamente todo lo demás va a estar también absolutamente cerrado. Entonces, Andrea Alejandra, este es el panorama. Lo que dijo el titular de esta situación de la coprecovid es que este semáforo, pues, van a ser meses los que van a funcionar en Guatemala. O sea, ya solo eso te alarma, ¿no? Por supuesto, Julio Talamonti, hablemos de la actividad económica, sobre todo del transporte público, que es una de las principales necesidades que se han planteado. Y, de hecho, se ha solicitado conocer cuáles serían los protocolos que se van a utilizar para poder reactivar el transporte público. ¿Qué es una necesidad en Guatemala? Dos cosas. Un único color va a permitir, en todo caso, eventualmente, cuando esto se dé todas las actividades, incluyendo las escolares, el verde. Dos colores van a permitir el transporte público, como lo conocemos, que van a ser el color verde y el color naranja. Pero, por supuesto, que con ciertas medidas de precaución y de prevención, como las que ya hemos visto, que los transportistas están haciendo. Es decir, que haya un termómetro para medir la temperatura del pasajero, que exista, perdón, Andri, gel, y que haya un distanciamiento social, que yo no sé cómo se va a controlar eso. Bueno, no, solo voy a poner un ejemplo hipotético, Talamonte, a ver cómo nos lo explicas tú. Por favor. Imaginemos que salimos de Jalapa. Sí. Jalapa, ¿no? Es la cabecera departamental. Pasamos por Monjas, es un municipio a 22 kilómetros. Muy bien. Luego llegamos al Progreso, Jutiapa, que es un municipio que está como a 11 kilómetros de Monjas. Luego llegamos a Jutiapa. Ahí hay cuatro, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Si Monjas puede abrir, pero el Progreso no. No, entonces, ¿cómo? Un microbus sale de Jalapa, pero va con destino a Jutiapa. Jutiapa está en verde, Jalapa está en verde, pero para pasar, para llegar hay que pasar por los que están en naranja. En rojo. Entonces, ¿cómo va a ser todo esto, Talamonte? ¿Cómo nos puedes explicar? Tiene una lógica y lógica, porque nos es difícil en comprender esta situación cuando lo planteas de esta forma. Que alguien se va a querer bajar ahí y subir, ¿no? Sí. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? En los colores naranja, en los colores naranja y rojo, va a haber restricción, por ejemplo, de circulación de vehículos particulares por placa, como ya la conocemos. Va a seguir existiendo toque de queda y otras cuestiones. Pero con el tema del transporte público, que solo va a estar permitido para el color verde y el color naranja, ahí tenemos una situación. Lo que yo entiendo, o trato de deducir lógicamente, de la poca información que han dado. Número uno es que todavía están trabajando en esos protocolos, aunque ya hay un estándar bastante calificado, digamos, para hacerlo. Pero número dos, lo primero que se va a reactivar es el transporte urbano, es decir, en municipios. No, el local, no el extraurbano todavía. Y cuando pase lo del extraurbano, ahí vamos a tener serias dificultades. Que vengas de Jalapa hacia Guatemala, que vengas de Santa Cruz, Quichea hacia Guatemala, que vengas de Quetzaltenango a Guatemala, vas a atravesar distintos colores y se tendrá que tomar en ese momento una decisión. Y esa decisión será, ¿circulan o no circulan? Y por el momento, Andri, parece ser que no circulan. Julieta Lamonti, hablemos ahora de los centros comerciales. ¿Cómo funcionarían? Que también está dentro de esta reactivación económica. Porque por el momento... Restaurantes, restaurantes, hoteles. ¿Cómo van a funcionar? ¿Cómo el sector turismo se va a reactivar ante esta situación? Muy bien. Con color rojo y con color naranja no van a funcionar. Entonces, descartemos. Van a empezar a funcionar, obviamente, con color amarillo y, por supuesto, con color verde. Pero con ciertas restricciones de horario y ciertas restricciones en cuanto a la capacidad y al cupo en los dos colores. Con ciertas restricciones, inclusive en el color verde, de que tienen que haber protocolos ya establecidos y estandarizados para hoteles, para restaurantes, de los cuales ya hicimos una vez un análisis en la medida. Por ejemplo, los camareros tendrán que tener sus guantes, su mascarilla, su careta. Qué complicado, ¿no? Ah, sí. Fíjate que, inclusive, y te lo complico más, al momento de pagar, ya sea con tarjeta de crédito, de débito o en efectivo, el restaurante tiene que asegurarse que después te sanitices tú las manos y el mesero que te atendió. Ojalá de verdad se pueda controlar esto, porque parece ahorita todo utópico. Pero qué interesante lo que estamos hablando. Se imaginan ustedes, aquí nada más, pongamos un ejemplo de aquí cerquita, la calzada Roosevelt tiene Misco y tiene Guatemala. Sí, se divide. A media calzada Roosevelt se divide, ¿no? Se divide. Bueno, igual pasa con la Raúl Aguilar Batres con Villanueva. Pero qué pasa si Guatemala abre pero Misco no, o al revés, y hay un centro comercial en Misco y a dos cuadras ya está Guatemala, y el servicio urbano ya está circulando. Es complicadísimo. Es complicado, es complicado, porque al final de cuentas, a ver, estamos viendo que el SARS-CoV-2 le ha ganado la batalla al mundo, no solo a Guatemala. Estamos viendo que el COVID-19, todo aquello que se había dicho y que a la gente no le gusta escuchar, que vino para quedarse, y es una realidad, porque aquí está, y que va a infectar en un plazo de un par de años, tal vez a la mayoría de la población, aunque algunos ni siquiera se van a enterar que lo tuvieron, y que su índice de mortalidad es poco, aunque aquí en Guatemala el índice de mortalidad es alto, porque llega a 8.5, bueno, está aquí. Y se ha demostrado ya para finalizar, como tú decías, Andri, fíjate, Alejandra, que los países europeos que ya reabrieron están volviendo a recaer con COVID-19. Así que, ¿qué haces? ¿Abres o no abres? Y la economía, mientras tanto... Brasil nunca cerró, y ahí está. Se va a morir, si no de hambre, ¿no? Claro, a eso iba Giulio Talamonti, a tomar como modelo las acciones que han implementado otros países. Vemos cómo reactivan en algunos lugares y vuelven a tener que implementar las medidas de restricción. Así que estaremos pendientes del mensaje del presidente el próximo domingo para conocer detalles y, sobre todo, cómo se estará implementando esta medida. Gracias, Giulio Talamonti, por haber estado con nosotros esta tarde. Chao. Hacemos una pausa, por favor, continúe.